No comprometemos, perfecta que hay buena formación, bienes tareas, ser doctora, aprendizaje, formar. Me siento muy feliz siendo docente porque esa vocación la descubrí desde niña. Incluso estudié la carrera pedagógica en la Universidad Católica de acá de Manizales, la hice en ciencias religiosas y me siento muy feliz porque es algo con lo que me identifico en mi esencia espiritual y familiar. Entonces trato de que más que dar un conocimiento, dar testimonio de los valores que vivo. Y me siento muy feliz acompañando a los jóvenes en ese proceso porque he aprendido mucho de ellos, de sus experiencias, de su actividad, de sus conocimientos, me gusta mucho interactuar con ellos.